La salida de Municipal al terreno de juego, aparición del equipo de Patricio Otero que venía de ganarle de visitante en la fecha 5 a la Asociación Atlética Banda Norte en la ciudad de Río Cuarto el lunes anterior. Aquí estaba con muchas bajas, en el caso por ejemplo de Juan Manuel López, de Brian Coria, de Bruno Gabeles, sancionados no podían estar el pasado domingo, tampoco Uvilla y el Cuno Villegas que van a estar un par de fechas ausentes por lesión. Aquí aparecía Belgrano de Vicuña Maquena, el equipo que venía de conseguir su primer punto en este torneo clausura, en la fecha número 5. El equipo de Walter Abona que estaba también en el terreno de juego. Los titulares de Municipal, Gustavo Moggio, Martín Pessini, Renzo Villegas, Joaquín Pessini, Sebastián Pérez, Rubén Gómez, Sergio Sosa, Nicolás López, Jonathan Rina, Nicolás Villegas y Néstor Fernando Rojo. En el equipo de Belgrano de Maquena, Matías Espinoza el arquero, Pedro Borgatelo la 2, la 3 Marcos Sánchez, la 4 Héctor Almada, la 5 Arturo Wendel, la 6 Marcos Luna, la 7 Ariel Martínez, la 8 Iván Amado, la 9 Rodrigo Fedrebritos, la 10 para Guerrero Barrera y para la 11 Federico Juárez. Movía Belgrano y ya estamos viendo imágenes del partido, del último domingo, un partido con un primer tiempo en donde la llovizna fue protagonista, fue persistente en Adelia María y en casi toda la región. El centro desde la derecha, la saca de cabeza Renzo Villegas, no puede completar allí ese jugador de Municipal y el remate y la buena respuesta de Gustavo Moggio, el arquero de Municipal bien plantado en el primer palo que sacaba la pelota al córner ante el remate de Amado. Aquí iba a llegar el gol de Municipal, fíjense el picante Villegas, la baja con la derecha, le da con pierna zurda, golazo de Nicolás Villegas que le daba el 1 a 0 Municipal a los 15 minutos del primer tiempo. Allí vemos lo festeja dedicándoselo a su hijo por venir. Aquí vemos otra vez la jugada Renzo Villegas, qué bien que la para el picante y mejor remate para fusilar al arquero Matías Espinosa que no pudo hacer nada. Municipal que arrancaba bien a los 15 minutos del primer tiempo, abría el marcador, se ponía 1 a 0 el equipo del Parque de los Hilos. Intentaba aquí el segundo con Nicolás López, le quedaba para la zurda para rematar la pelota que se va ancha, saque desde el arco para Matías Espinosa. Ahora el que ataca es Iván Amado para el equipo de Belgrano de Maquena que manda la pelota al medio, este es Ariel Martínez, el corpulento delantero para Federico Juárez, uno de los históricos. El centro, el área, aquí el paso entre líneas, mejor dicho, y el arquero Moggio que salía y se quedaba con la pelota. Otra vez Federico Juárez que abre el balón por el sector derecho, un gran partido del zurdo Juárez. El centro y aquí le picaba la pelota y sorprendía a Moggio que tenía que sacarla para un costado, una pelota que se le había complicado. Aquí el lateral para el equipo de Belgrano que iba a llegar al empate con esta buena triangulación y la definición del número 13, Yael Marcos Sánchez, para poner el 1 a 1 a los 38 minutos del primer tiempo. Sobre el final de la primera etapa, buena combinación, la jugada que nace desde el sector derecho. Y aquí es Juárez, el que le sirve la pelota entre líneas a Marcos Sánchez para poner el balón en el primer palo. Y marcar el 1 a 1 para el equipo tricolor que empataba a los 38. Era lo último de importancia que iba a suceder en el primer tiempo. Se iban a ir al descanso, empatando 1 a 1 municipal y Belgrano en el estadio Miguel Tito Puerino. El árbitro del encuentro fue Sebastián Bustos. En el segundo tiempo iba a realizar tres variantes. Patricio Otero no en el arranque, sino mientras se disputaba. El segundo tiempo salió el número 13, Renzo Villegas, algo lesionado. Ingresó el cocoro Carlos Montero. También Julián Messi hizo lo propio por Nicolás López. Y Tomás Michelli volvía al equipo de primera, reemplazando al número 10, Nicolás Villegas, el autor del gol de Municipal. Intentaba aquí el equipo celeste, el Rulo Pérez. Se la bajaba allí a Fernando Rojo, que toca hacia el medio. El Rioja Sosa, que remata la pelota que le pica justo al arquero Espinosa. Sin embargo, responde bien, seguro, el 1 del equipo de Belgrano de Maquina. Aquí el lateral para el equipo tricolor. 1 a 1 estaba el resultado. El colombiano Guerrero Barrera que abría por el sector izquierdo. Aquí va a llegar el centro. En el primer palo hay un desvío. Y después conecta Fedre de cabeza. Pero la pelota termina en poder del arquero Gustavo Moggio. Otra salida para el equipo de Belgrano de Maquina. Pelotazo largo, la peina Fedre. Intenta Martínez por el sector izquierdo en la marca Martín Pessini. Se la rebusca para patear al arco. Y la pelota queda en Joaquín Pessini. Y termina quedándose Moggio saliendo con el balón. Renzo Villegas. La hace muy bien ante la marca de Fedre. Y ahora mete el pelotazo largo. La baja. Allí el picante. Viene la pelota de Rena para Sosa. Ahora otra vez para Nicolás Villegas. El centro. Era buena, era buena. Pero no llega Rena tampoco. Fernando Rojo por el segundo palo detrás de todos. No pudo alcanzar a conectar esa pelota. Una buena jugada de Municipal. Tiro de esquina para el equipo maquinense. Desde el cuarto de círculo derecho. El centro que llegaba. Conectaban de cabeza el número 6 Luna. La pelota que se iba por sobre el travesaño. Aquí intenta Fedre otra vez. El centro desde la izquierda. Llegaba el número 9. La sacaba de cabeza Martín Pessini. Le va a quedar a Guerrero Barrera. Primera falta. Árbitro cobra Sebastián Bustos. El Bolín Gómez dice yo no lo toqué. El Rulo Pérez que allí se hace el desentendido. Lo cierto es que hay una pelota detenida. Riesgosa. Peligrosa para el equipo de Belgrano de Vicuña Maquena. Allí está muy cerca de la media luna. Fedre que remata. Y el balón que termina en poder era en realidad Amado. El que le pegaba y Gustavo Moggio se quedaba con la pelota. Ahora el tiro de esquina es del picante. Y el cabezazo. El Rulo Pérez. Muy bien allí. Cerca del área chica. Y el arquero que estaba bien parado. El cabezazo fue bien conectado. Pero al medio del arco donde estaba Espinoza. Que terminó evitando la segunda caída de su base. Otra vez se viene Belgrano. El centro al área. Amado que se había ido a jugar al sector izquierdo. Aquí hay un remate. Y después Almada. Era Almada justamente el que le daba con pierna derecha a esa pelota. Pero Moggio que respondía otra vez bien el arquero de Municipal de Adelia María. Pero lebre para el equipo celeste. El Rulo Pérez que va a mandar el centro. Y se la sacan de la cabeza a Martín Pessini cuando quería. Justo, justo Almada la tira al córner. El defensor del equipo de Belgrano. Y aquí el tiro libre es para Amado. Y el cabezazo es de Borgatelo a Moggio. Y después el palo. Salva a Municipal de Adelia María. Una clara situación para el equipo de Belgrano de Vicunia Maquina. Otro tiro de esquina. Ahora la pelota al corazón del área. Y Almada es el que remata. Y Moggio en dos tiempos controla el 1 de Municipal. Otra situación que tuvo el equipo de Belgrano. Pero atención porque saca bien Moggio. Y por muy poco no llega el Kuki Messi. Julián Messi antes aparece muy oportuno. El arquero Matías Espinosa para salvar a su equipo. Fue el último para rescatar del empate entre Municipal y Belgrano de Vicunia Maquina. El equipo tricolor va a jugar el Clásico frente a San Martín el próximo domingo. Y Municipal visitará al Atlético de San Basilio. El equipo dirigido por el palo Magallanes. 1 a 1 empataron en el Parque de los Hilos Municipal y Belgrano de Vicunia Maquina. Estamos muy contentos por tu gol. Se podría haber festejado un poquitito mejor si hubiera sido con un triunfo. Pero decíamos que en la transmisión, por ahí como se dio el partido, el empate le quedaba bien. Sí, sí, contento por el gol. Y bueno, llegó esa afortunada jugada que no hacen el golello. Si no, hubiésemos estado punteros. Eso es otra de las cosas que también decíamos en la transmisión. Que se apretó todo mucho en la zona sur. En 4 o 5 puntos quedaron 6 o 7 equipos. El Municipal está peleando por lograr puntos, por sumar en el promedio. Creo que hoy se sumó. Sí, sí, sí. Es un empate, suma. Sí, sí. Si hubiésemos ganado, se arrancaría la semana de otra forma. Se hubiese arrancado. Pero bueno, todo suma. El punto suma. Muy bien, Nicolás. Te agradecemos. Muchas gracias. ¿Va dedicado para alguien el gol? Sí, para mi novia y mi hijo que viene. ¿Para cuándo vas a ser papá, Nico? El mes que viene. Muy bien. Desde aquí te felicitamos y te damos las gracias por la nota. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde aquí entre 4 elegimos que ha sido la figura. Queríamos saber cómo lo viste vos desde adentro. Si le quedó bien el punto. ¿Qué te pareció? Sí, creo que a lo largo del partido el empate vino bien. Por ahí tuvimos situaciones de cambiar el partido. Bueno, creo que es un partido duro. Un partido duro porque sabíamos que tenían un gran equipo ellos. Y bueno, nosotros también con suspensiones y por ahí las lesiones que nos están jugando en contra. Esta es la primera etapa del campeonato. Y bueno, tratar de sacar adelante. Y bueno, creo que hicimos un buen partido. Creo que los chicos que entraron supieron aprovechar la oportunidad. Y bueno, tratar de seguir sumando, que es importante. Eso es muy importante por ahí para jugar la primera A. Tener un equipo un poquitito largo, no ser 15 o 16. Hoy ha demostrado que a la ausencia de 5 o 6 pudieron suplirlo y hacerlo de buena manera. Por ahí charlando con Patricio nos decía que cuando uno no puede ganar, lo bueno es sumar. Que creo que eso es lo que se rescata del día de hoy, Sebastián. Sí, sí. Creo que si te ponés a analizar cómo llegamos. Bueno, creo que era un equipo más o menos mucha juventud. Y bueno, creo que tratar de sumarlos. De sumarlos al grupo y que se den cuenta que ellos pueden también jugar en primera. Al igual que los más grandes, que tienen un poco más de experiencia. Y bueno, tratar de acompañarlos y tratar de que ellos también den lo mejor para el grupo. Creo que están muy cerca en los promedios. Falta mucho. Se puede trabajar y se puede salir de esta situación. Lo veo, lo percibo, los veo bien como grupo. Sí, sí. Creo que lo que partido a partido creo que vamos levantando y vamos sumando. Creo que también para el grupo, creo que también conociéndonos y tratar de dar lo mejor de cada uno. Eso va a ser importante para el final del campeonato. Ver para si podemos lograr el objetivo que es permanecer a Municipal en primera. Bueno, no sé, te agradecemos mucho Sebastián por esto y te vamos a hacer entrega del premio por la figura del partido. Muchas gracias por tu amabilidad y por la buena onda de siempre. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos.